Aló, el jefe trajo la sopita para ligar los sazones, chua, acuérdate, y es que no te duele tu mamá, blueberry, chua, acuérdate, chua, acuérdate, chua, acuérdate, chua, acuérdate, chua, acuérdate. Chua, acuérdate, chua, acuérdate, chua, acuérdate, chua, acuérdate, chua, acuérdate, chua, acuérdate, chua, acuérdate. Suponte que me vuelva loco y regale todos los millones en el barrio, con lo que tengo emprendedores vuelvo a multimillonario, El sicario, el legendario, el parte culo y ovario Mis hijos van hacia unos parteras, el hereditario NIGA, NIGA Alfa is back, son Luis y los back Los muertos y los culos me llegan por Vime Pack El sonido de la cross y los ojos son a crack Ustedes están en altagrama ligados con crack Yo estoy bregando con guaga nagari Y los que me tiran todo se da por la nariz El alto es un bobo, una tetera Yo me pego en el mundo entero sin disquera Dale vuelta a la cabeza y a los brazos pa' los laos A tu mujer le empatilla y le deja el culo pelado Nada más decirte que aquí todos estamos burlados Estamos solando en to' los laos, tenemos culo en to' los laos Paro empatillao, arrebatau, también es molineao Y paso chuk en una goma por los minas calibrado Y paso chuk en una goma por los minas calibrado Chua, acuérdate Chua, acuérdate Chua, acuérdate ¡Eh! ¡Arobate y duélmete! Ya no morro un daily en la calle. La bella que rato eres que sabe si quieres ponerte. Hace rato que cambien lo cheque. que el mundo sabe que si es E-Q-E-Q llegan los jefes, men, que trefes tenemos eso, sí, tenemos el EF tengo a mi tu calmante, mani, pa' que te acuete pa' que te ponga el cuello en modo loco, te embele cuáles las Cuy, cuáles las Cuy, camaritos, cuáles tu es que si de esos números no van a llegar los cheques cuáles las Cuy, cuáles las Cuy, cuáles las Cuy esa vuelta se te cayó como la C-B cuáles las Cuy, cuáles las Cuy, cuáles las Cuy como Puerto Rico y la Yora se quedó por la mitad cuáles las Cuy, cuáles las Cuy, cuáles las Cuy cuáles las Cuy, 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 cuáles las Cuy Unos Jordans retro, una botella de whisky, una mala que talle en la cabeza dos piquis. Cuando llegamos, cuéntate palo, cuéntate bala. No está claro que desde la muerte mola para. Si tú vales, se haga y tú vas por reguera. Todas de mi cama los futuros como quieras. ¡Qué pampara! Yo te encarnoné y te dije que te acuérdate. ¿Tú te acuerdas? Cuando tú me hiciste ese paquete. Te apuntaste en el violón, te mandé mi fuete. Y te voy a bascular pa' que te adquieres. Y te digo yo acuérdate. Yo acuérdate. Yo acuérdate. Y te voy a bascular pa' que te adquieres. El Jefe Breakers. T.B. Goons. El Meloso. El Fote. De Kiko a Tiko. Jaraka Chrissy. El Capitán Aló. Aló. Ustedes fueron declarados hoy en el pasado. En el presente. Y también en el futuro. El Capitán Aló. El Capitán Aló. El Capitán Aló.